El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reabre el caso de las ayudas españolas a los astilleros. Considera que la sentencia precedente, que daba por buenas las ayudas, hacía una interpretación errónea de los tratados. La Comisión Europea había recurrido a la decisión. En su opinión, las ayudas eran ilegales y el Estado debe recuperar el dinero.